Profe, profe, ¿en tu colegio también aumentaron la intolerancia, las peleas, todas esas faltas de respeto? Hola Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, sí Clark, hoy precisamente estuvimos en una reunión y aumentó mucho el tema de la pelea. Después de volver ya a presencialidad, hay mucha intolerancia y hay muchos casos de niños que duraron mucho tiempo en sus casas con todas sus normas propias y hoy ya volvimos acá y otra vez encontramos bastante intolerancia. Entonces vamos a, dentro de los retos de la nueva realidad, empezar de nuevo con la implementación de todo esto. Son seis puntos muy cortos que traemos para el día de hoy, en el que les recomendamos, si no les ha pasado, maravilloso, ojalá no les pase, pero si tienen algún problema de respeto, estamos aquí frente a una solución. El primero y el más importante, según lo que estamos entendiendo desde la institución, es que somos diferentes. Tenemos que decirles a los niños, desde las casas, desde las aulas, desde todo punto de vista, que somos diferentes. Y así como somos diferentes, pensamos diferentes, olemos diferentes, sabemos diferentes, tenemos muchas cosas de diferencia y necesitamos tolerarnos como personas diferentes. El segundo es el elemento que todos sí o sí debemos trabajar, la comunicación desde la asertividad, el oír al otro y probablemente, probablemente el respeto empiece desde esa condición inicial en la que yo le digo a él, oiga, 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 escuche, ¿por qué el otro es así? ¿Qué me dijo? ¿Qué no me dijo? No estamos escuchando y es uno de los grandes problemas. Y más, si nos ponemos estos audífonos, y más, que estamos todo el tiempo con esto y nuestros estudiantes ya ni siquiera, atención, nos están colocando. Estoy hablando de la realidad educativa de nuestra institución, ojalá no les esté pasando a ustedes, pero ahí vamos. El tercero tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es reconocerse a sí mismo y reconocer al otro, como compañero, como igual, como una persona diferente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo así? ¿Tiene que ser el primero siempre usted? No. ¿Tiene que ser el último? No. Reconozcamos que hay unos espacios, reconozca sus habilidades, reconozca sus debilidades, reconozca ese espacio, y desde muy pequeños ya lo pueden hacer. Desde el colegio estoy hablando de primaria. Hoy estuve en una reunión de colegio de primaria y es lo que están los psicoorientadores trabajando y es supremamente complicado. Y de la mano del tercero viene el cuarto. La importancia del decir no. Y la del oír y aceptar el no. ¿Qué problema? Los papás ya no decimos no. Entonces, a nuestros hijos a todos les decimos que sí. Los niños no saben decir no y, por ende, al no saber decir no, pues no van a tolerar un no como respuesta. Entonces, si yo le digo a mis niños, no salen al baño, es el problema más grande. Si yo le digo no a algo, es muy difícil que ellos lo trabajen. Atención. Si usted lo está viviendo y lo está pasando, hay que empezar a decir no. Y decirles a los papás estos, oiga, mire, compártale con su papito. Eso no es solo de su hijo, es de una Latinoamérica preocupada porque el hijo no recibe un no como respuesta. Entonces, le decimos no y entramos de una vez en un problema mucho más grande, que puede inclusive ser desde pataletas, desde portarme mal, hasta comportamientos extremos. ¿Sí? Atención con eso, por favor, porque si no decimos no, pues mucho menos vamos a establecer límites. Entonces, estamos enfrentando una realidad en la que los niños en mucho tiempo, más de un año, estuvieron solos en casa, con sus hermanos, de pronto sus primos, sus parientes cercanos, y quizá nadie les puso límites. Entonces, los niveles de consumo de teléfonos son altísimos, de consumo de internet, los niveles de comunicación entre ellos todo el tiempo están conectados, pero cuando les ponemos un límite les duele muchísimo. Aquí, el solo límite de dejar el teléfono por un momentico ha sido un caos increíble. El solo límite de dejarles en un espacio ha sido súper difícil. ¿Quedémonos en el parque? No, ellos quieren ir al otro lado, entonces, como no hay límites, probablemente se van a contrariar. Entonces, vamos a encontrar que muchos de ellos tienen un límite, una barrera. Ah, entonces ya no lo hago y me devuelvo y me vuelvo. Y la última es unificar las normas, y esto es una tarea de la casa y de los profes. Yo no puedo en mi casa estar en contra de lo que digan en el colegio, ni viceversa, ni en el colegio puedo estar en contra de lo que digan en la casa. Hay que hacer muchas tareas, muchas terapias, muchos encuentros, muchas escuelas de padres, para que las normas de las casas no sean las mismas, pero al menos se parezcan a las que les decimos en el colegio. Porque en el colegio les decimos una cosa, en la casa les dicen otra, y jugamos al papá separado. Entonces, los hogares que están el papá a un lado y la mamá al otro lado, los estudiantes que son sus hijos saben divinamente qué le piden al papá, qué le piden a la mamá. Y por ende, se vuelve inclusive una manipulación que debemos parar. De esos seis tips, tú debes sacar todo el contenido necesario para que según la edad que tengan tus estudiantes se pueda menos tolerancia y más respeto. Si no va a ser así, va a ser muy difícil, porque lo estamos evidenciando, lo estamos viviendo aquí desde el cerebro de muy preocupados. Uno de los retos más grandes de esta nueva vuelta a la presencialidad es que nos toleremos unos a otros. Y no se va a lograr si no implementamos acciones de fondo inmediatamente. Yo soy Luis Fernando, estamos trabajando en todo lo que son estos nuevos retos de la nueva educación. Y este sábado, primer fin de semana de abril, lo vamos a trabajar mucho más de cerca con un taller muy bueno. Te invitamos aquí en la descripción, te dejo el vínculo y cualquier novedad, cualquier comentario, cualquier cosa, ya sabes, estás con nosotros. O nos escribes cerebrotevirtual.gmail En nuestra página web también vas a encontrar el acceso. El jueves ya lo activaremos. Hasta pronto, somos Cerebrote.